Hola amigos de RutaMotor, ¿cómo están? Gao Baeza por aquí y hoy les traigo un nuevo video sobre dos interesantes y posibles SUV que podrían llegar a Chile y a otros países de la región durante, no sabemos si este fin de año, pero posiblemente durante el 2022. Por un lado se trata del modelo más pequeño de la marca coreana Hyundai, el pequeño Casper y por otro lado de un interesante SUV de la marca japonesa Nissan, el Magnite. Ambos modelos se han estrenado en el último tiempo, el Nissan se estrenó el año pasado a nivel mundial y el Hyundai se estrenó este año, pero ambos modelos son muy interesantes así que les queremos contar hoy día algunas características de estos dos modelos y por supuesto cruzar los dedos de que lleguen a Chile y a la región prontamente. Antes de comenzar con el video me gustaría como siempre invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube para eso aprieten el botón acá abajo que dice suscribirse, aprieten también la campanita y marquen notificación para todos los videos ya que estamos subiendo altos videos durante todos los días de la semana, así que prepárense porque vamos a seguir con sorpresa. Por supuesto nos pueden dejar sus comentarios, sus consultas, sus sugerencias y seguir en nuestras redes sociales y en nuestro sitio web rutamotor.com así que vamos a conocer estos dos interesantes SUV Primero, quería hablarles del más nuevo de estos dos que se trata del Hyundai Casper un modelo que se estrena obviamente en Corea para todos los mercados asiáticos y que esperamos que llegue prontamente por estos lados. Este se trata del hermano más pequeño de la familia Hyundai por debajo del Venue y recordemos que la marca ya tiene muchos SUV el Venue, el Creta, el Tucson, el Santa Fe, el Palisade en otros mercados también está el Kona y este es el modelo más pequeño de la familia Se trata de un modelo que tiene apenas 3,6 metros de largo pero que integra mucha tecnología, mucha seguridad y que por supuesto amastra de todo el diseño y tiene un diseño bien especial de hecho, si ustedes se fijan en las líneas tiene en la zona delantera y en la zona trasera unos grandes aros así como LED para sus luces principales sus luces traseras y que le dan una personalidad bien interesante como les dije se trata de un modelo bien compacto con un largo de apenas 3,595 milímetros un ancho de 1,595 milímetros así que también es relativamente angosto y un alto de 1,575 milímetros así que no es muy alto pero tiene una distancia entre ejes de 2,400 milímetros lo que hace que sea bastante amplio en su interior este modelo tiene muchos detalles minimalistas tiene un portalón trasero bastante vertical con una pequeña luneta pero tiene un espacio interior muy bien utilizado de hecho este modelo tiene como les decía tiene dos opciones de motores tiene un interior también bastante interesante y que al menos en su mercado natal se estrena solamente con versión con caja automática obviamente pensando en toda la practicidad que significa este modelo para la ciudad tiene como les decía un interior bien simple minimalista pero atractivo con un volante multifunción un tablero de instrumentos digital y al centro vemos una pantalla digital para su sistema multimedia por supuesto así que tenemos un interior bien interesante de hecho una función súper llamativa que tiene es que los asientos delanteros pueden abatirse hacia adelante por supuesto bajar los respaldos y con esto puede quedar una zona completamente plana donde la marca dice que uno puede prácticamente colocar un colchón inflable o dormir en el interior así que aunque sea muy pequeño pero tiene funciones bien interesantes tiene dos opciones de motorización ambas con un motor de 3 cilindros y 1.0 litros pero en versiones aspirado con cerca de 75 HP y una versión turbo que tiene casi 100 HP así que se trata obviamente de un modelo con un motor pequeño pero bien capaz y que por supuesto también va a venir con distintas opciones de equipamiento de hecho en Corea se habla de tener un equipamiento muy completo en seguridad así que este modelo sería espectacular que llegara a nuestro mercado y con un equipamiento lógicamente completo por otro lado el... ah bueno también tiene incluso antes de terminar de hablar del Hyundai aunque tenga un tamaño bien compacto tiene un manetero de 300 mullitros o sea es un manetero más que suficiente para los cuatro pasajeros que van a ir a su interior así que bien interesante tiene una buena altura al suelo así que se trata de un SUV, micro SUV bastante, bastante práctico por otro lado el Nissan Magnite es un modelo que ya habíamos visto durante el año pasado y que también viene a unirse a esta familia de SUV de Nissan que recordemos que ya tiene varios modelos tiene desde el Kicks el Juke el Qashqai el bueno Pathfinder tenemos el Titan y bueno así que este modelo llegaría por debajo de todos estos SUV también es un modelo pensado en los mercados asiáticos y que este modelo de hecho tiene un poco más de tamaño que el Hyundai Casper este modelo que está en torno a los 4 metros de largo de hecho para ser exacto tiene 3.000 tiene prácticamente 4 metros de largo 3.994 milímetros así que es un poco más grande que el Hyundai Casper y con un ancho de 1.758 milímetros así que también es bastante más grandecito siendo muy compacto o sea estamos hablando de un auto de un SUV que es un poco más pequeño que un Toyota Yaris Sport por ejemplo tiene una altura al suelo de 205 milímetros así que aquí se demuestra también su personalidad de ser un SUV más pensado también en circular por un poco caminos malos y tener un poco de practicidad en zonas rurales este SUV también es bien atractivo yo encuentro que incluso tiene unas líneas que lo hacen ser incluso un poco más bonito que el Nissan Kicks que es su hermano inmediatamente superior con unos focos delanteros bien rasgados bien bonitos con unas luces LED diurnas en la zona baja así como con forma de boomerang medio abierto por el lado una máscara también bastante atractiva y con la zona lateral que también nos recuerda mucho a lo que es el Juke o inclusive el Nissan Kicks con este techo bicolor y una sección como casi techo flotante este es un modelo también que tiene mucho equipamiento disponible obviamente dependiendo de la versión pero puede tener hasta cargador inalámbrico cámara 360 audio JBL y obviamente un sistema multimedia con radio con Android Auto y Apple CarPlay el maletero incluso es un poco mayor que el del Hyundai Casper con 336 litros y por supuesto también las opciones mecánicas son súper similares a las del a las del Hyundai ya que también cuenta con un motor de 1.0 litros en versiones aspiradas con 72 caballos y una versión turbo con 95 caballos lo que obviamente entrega ya una potencia de hecho no, cerca de 98 caballos estoy aquí revisando las especificaciones y cerca de 152 Nm con una caja automática también así que obviamente va a tener distintas opciones dependiendo del mercado que se pueda vender así que este modelo ya se vende en algunos mercados ya se ve en India ya se ha visto en Sudáfrica y esperamos que llegue por estos lados porque se trata de un modelo que al menos en papel se ve muy interesante y quizás competiría más que con un Casper competiría con el Hyundai Venue por ejemplo porque está más en torno a los 4 metros pero de todas maneras se trata de un modelo bien interesante bien bonito y que esperamos obviamente recibir por estos lados porque ustedes saben los SUV se han convertido en los modelos más vendidos del mercado y han superado a los sedanes a los hatchbacks a los citycar así que más SUV de estos tamaños yo creo que son una excelente opción ya que tienen una muy buena practicidad un buen espacio interior y un manejo muy similar al de un automóvil así que bueno espero que les hayan gustado estos dos modelos que posiblemente lleguen a Chile y a otros mercados de Latinoamérica durante el 2022 sería espectacular poder verlos y verlos como compiten entre ellos y con los otros interesantes modelos que ya tenemos en el mercado así que bueno espero que les haya gustado este video como siempre los quería invitar a que nos compartan a que nos dejen sus consultas nos dejen sus comentarios y estén atentos porque pronto se vienen más pruebas de manejo más novedades y muchos videos así que cuídense mucho y nos vemos en el próximo video chau chau